El Fondo de Salud, para hacer un poquito de memoria, no se gestó ahora, sino que viene desde hace algunos años como una sobretasa que se viene cobrando al contribuyente, al vecino de la ciudad de Galvez. Y esta sobretasa nutre, con ese objetivo, de brindar a los efectores de salud una ayuda como para poder justamente brindar un servicio a todos los galvenses, que esto se devuelva en servicio de salud. Bueno, esa sobretasa, que en algún momento, en el 2012, se hizo ordenanza. Durante el 2013 vimos que se dificultaba mucho su cobro, porque esto iba a rentas generales. Se hizo una cuenta aparte, una cuenta especial a ese fin, para que se vaya depositando ahí. Después nos dimos cuenta que, bueno, a la municipalidad le costaba mucho discriminar entre lo que era la sobretasa del impuesto municipal, de lo que era el Fondo de Salud. Entonces se generó una boleta aparte el año pasado, que es la famosa boleta rosa, en la cual todos los contribuyentes están pagando, y debe ser así, porque eso después se devuelve en servicio. Y al cotejar, últimamente, en estos últimos meses, lo que correspondía que se deposite en el Fondo de Salud y los fondos existentes en el Banco de la Provincia de Santa Fe, no coincidía, y hay un gran déficit de plata. ¿Y cómo se enteran? ¿Cómo llegan ustedes a esa información, doctor? Bueno, en abril de este año se pidió un informe de auditoría externa, la cual nos arroja que hay un faltante de dinero bastante importante. No va a lo que tienen que ser, y el contribuyente está pagando algo, a lo cual no está yendo a ese fin. Incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, malo, excepción de caudales públicos, Bueno, justamente, yo como responsable de la administración de ese fondo, me veo en la obligación de que se investigue. De que se investigue para ver qué se hizo con esos fondos. Porque yo estoy preocupado, cuando digo, y en mi campaña lo dije, quiero que Galvez tenga goce de buena salud, que quiera una población saludable, que se haga prevención. Y justamente no estamos depositando los fondos correspondientes al Fondo de Salud en lo que tiene que ser. Bueno, algo pasa. Entonces yo voy a ser el primer denunciante de esto. Gracias.